Fianza de 1,25 millones de dólares para el expolicía de Minneapolis acusado de asesinar a George Floyd. Así lo ha decidido la juez Janice Jenkins en la primera comparecencia ante la Corte de Derek Chauvin este lunes. La magistrada ha dado la opción de reducir dicha fianza a un millón bajo ciertas condiciones, a las que ni el acusado ni su abogado pusieron objeción. Chauvin se presentó ante la juez por vía telemática desde la prisión de Oak Park Hakes, donde se encuentra encerrado bajo la acusación de asesinato en segundo grado. Esta noticia llega cinco días después de que el fiscal general de Minnesota endureciera los cargos contra Chauvin e incluyera en el caso a los otros tres exagentes presentes en la escena. Fue precisamente el fiscal general de este estado que decidió elevar la acusación contra el expolicía al cargo de asesinato en segundo grado, tras haber sido imputado el pasado 29 de mayo de asesinato en tercer grado y de homicidio imprudente. Según la legislación del estado de Minnesota, la diferencia recae en que el asesinato en tercer grado es el que causa la muerte de la persona de manera no intencionada a través de un acto eminentemente peligroso y puede acarrear una pena de cárcel de no más de 25 años. El asesinato en segundo grado, en cambio, es el que ocasiona el fallecimiento de alguien sin intención mientras se inflige o se intenta infligir unos daños y puede ser penado con hasta 40 años de prisión. El asesinato de Floyd ha sido el detonante para una serie de manifestaciones en distintos puntos de Estados Unidos desde finales de mayo, donde unas 40 ciudades han declarado toque de queda nocturno para tratar de frenar los desórdenes y saqueos en los que derivaron las protestas.